La historia se escribió así. Enmarcado dentro de la Alianza para el Progreso, se concretaría el 17 de ese mismo mes y sería el inicio de una larga cadena de compromisos internacionales que llevarían nuestro país en sólo 25 años a una deuda de más de 4 mil millones de dólares. Pero el compromiso era vital, por lo que el Consejo de Estado lo esperaba nervioso un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.